El 2018, vive el mundo HD, con la nueva experiencia. ATV HD, ¿estás listo? El siguiente programa llega gracias a Corimexo y Toyosa. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición en feriado de ATV Noticias. Arrancamos con nuestros titulares. Suman las denuncias contra un falso policía que fue detenido anoche. El sujeto incluso llevaba a sus víctimas a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para amedrentarlos y robarles sus pertenencias. La policía incautó el vehículo en el que operaba el detenido. Esta tarde será cautelado Franz Toribio Yucra, acusado de intentar asesinar a su pareja y golpear a su bebé de un año y cuatro meses. La Fiscalía pidió detención preventiva en su contra. El sujeto también está involucrado en el asesinato de su hijastro de cuatro años. Calles vacías y un ambiente de recogimiento se vivió este Viernes Santo, día en que se conmemora la pasión y muerte de Jesús en la Cruz. En La Paz, los peregrinos se trasladaron al Santuario de Copacabana, sitio que también es visitado por un gran número de extranjeros. El sábado y el pejerrey subieron de precio por el feriado de Semana Santa. En algunos casos, un sábado podría costar hasta 60 bolivianos, mientras que la libra de pejerrey cuesta 40 bolivianos. Y en el mundo, el Vaticano vive una Semana Santa con altos niveles de seguridad. Debido a amenazas terroristas, se calcula que medio centenar de combatientes de Siria e Irak habrían retornado a Italia. Y comenzamos este noticiero con una pregunta. ¿Sabe usted por qué se visitan las iglesias la noche del Jueves Santo? Veamos. Jesús, después de haber cenado con sus discípulos... Desde noche, los penitentes de las cofradías realizan la vigilia en la Iglesia La Merced. Las cinco imágenes que participan en la procesión de este Viernes Santo. A pocas horas de la procesión, las cofradías y hermandades de la Iglesia La Merced ultiman los detalles para esta actividad religiosa. En Tarija, el vía crucis viviente fue acompañado por centenares de fieles. Jóvenes de la parroquia Santa Cruz del Calvario escenificaron la pasión y muerte de Jesús. La salida de flotas y minibuses a Copacabana en la zona del cementerio ha producido un caos vehicular tremendo. Así es como lucen las avenidas Bautista y Collazullo por la cantidad de buses que salen rumbo al santuario... ...y que han reducido los carriles de estas vías al parquearse en este sector. Pese a la presencia de personal de tránsito, esto no ha evitado que el congestionamiento vehicular disminuya. Si usted va a dirigirse rumbo al cementerio, tome sus previsiones. Podría demorar en atravesar este sector por los congestionamientos. Y en este feriado mucha gente aprovechó para viajar a Copacabana. Más de un centenar de buses y minibuses salen de la zona del cementerio. Desde las cinco de la madrugada, más de un centenar de buses y minibuses están saliendo hacia Copacabana... ...desde la zona del cementerio. Y como ya es habitual, por estas fiestas los costos en los pasajes se han incrementado. Treinta están. Más o menos cada cual hace sus números y según eso, tampoco excede. Excedemos los costos de transporte. Por ejemplo, ¿cuántos? Yo creo que algunos están cobrando cuarenta millones. Tenemos que tomar en cuenta lo que es el barco que allá nos cobran a cincuenta bolivianos y de ahí vuelven a cien. Muchos que por razones de trabajo o de otra índole no pudieron viajar antes... ...aprovechan este feriado para dirigirse rumbo al santuario de la Virgen de la Candelaria. Luchando este fin de semana que es muy largo, con la familia aprovechar y descansar un momento. En esta improvisada terminal también se pudo apreciar la presencia de los turistas. Existen costumbres, tradiciones que están relacionadas a esta fiesta de Semana Santa y que son netamente bolivianas. Algunas se mantienen y pasan de generación en generación. Las llagas de Cristo, la corona, las empanadas de la Cayote son las masitas tradicionales de Semana Santa. Vea dónde las puede encontrar. Aprovechando la masiva presencia de la ciudadanía que realiza la visita a las iglesias... ¿Sabe usted qué es el sermón de las siete palabras? Voy a trasladarle la pregunta a nuestro compañero José Javier Irusta que está en la iglesia de la Merced. Si no me equivoco, José Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás Soraya? Buenas tardes. Efectivamente, no te equivocas, estamos en el Templo de la Merced y tú vas a observar la celebración de las siete palabras. ¿Y por qué se llaman de las siete palabras? Porque son las siete últimas palabras que pronunció Jesús antes de su muerte. Se hace una reflexión sobre cada una de ellas y qué significado tiene para todos los creyentes que asisten a esta celebración. Como en todos los Viernes Santos en el mundo, no existe celebración eucarística. Lo que se acostumbra precisamente es celebrar y reflexionar sobre las siete palabras que Jesús manifestó poco antes de entregar su espíritu al Padre. Tras esta celebración, Soraya, se va a iniciar a partir de las tres de la tarde ya el Calvario del Vía Crucis. Es decir, la celebración principal de Viernes Santo. ¿Qué significado tiene esto? Que se hace una representación con las imágenes que ustedes van a observar de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el triunfo sobre la muerte. Cada una de las imágenes ha sido debidamente limpiada, adornada. Por supuesto, están ya andando los últimos detalles los hermanos del Señor de la Sentencia. Es la imagen que ustedes están observando en este momento. También van a participar la hermandad del Señor de las Caídas, la cofradía del Paso del Calvario y, por supuesto, otras personas de diferentes congregaciones religiosas que cada año realizan y participan en el Vía Crucis oficial, entre comillas, que se realizan por inmediaciones de Plaza Murillo y el sector de la Avenida Montes para retornar nuevamente hacia el Templo de la Merced, con lo cual concluye este acto principal acá en el centro de la Ciudad de la Paz. A la espera de que el sábado ya de gloria, a partir de las nueve de la noche, se realice la celebración fundamental de la Iglesia Católica en el mundo, cual es alegrarse y celebrar con la resurrección de Jesús, el triunfo de Jesús sobre la muerte, que es la Pascua, el paso de la muerte a la vida. Perfecto, José Javier, muchísimas gracias. Estaremos mostrándole todo lo que suceda en estos días. Nos vamos a una pausa, enseguida retornamos con ustedes. Vamos a contarle que en el juicio civil interpuesto por víctimas de octubre contra Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro de gobierno, Carlos Sánchez Berzahín, el jurado aún no tiene veredicto y volverá a deliberar el lunes. Según informa la Red Herbol, el veredicto se esperaba para este jueves, pero el jurado decidió pedir más tiempo hasta el lunes 2 de abril para asumir una determinación. Según informó el periodista Eric Foronda desde Estados Unidos, el juicio se desarrolla en un tribunal de Fort Lauderdale en Florida. El juez James Cohn habría instado a los jurados que este jueves se mantengan a deliberar para emitir un veredicto, puesto que el viernes es feriado. Sin embargo, la noche del jueves el jurado dijo al juez que había avances en su trabajo, pero no había llegado a una decisión. Según Foronda, el juez Cohn preguntó al jurado si estaba dispuesto a deliberar el viernes, puesto que él estaba dispuesto a hacer una excepción para trabajar ese día. Pero tras una corta consulta entre sus miembros, el jurado prefirió volver el lunes 2 de abril. La policía detuvo a un hombre de 26 años por abuso sexual a su hijastra de 8 años. El Tribunal Departamental de Justicia de Tarija designó a un juez suplente para Patcaya. Una persona falleció y tres resultaron heridas cuando una bolqueta cargada de milenar al tratar de escapar de un accidente anterior, coleccionó contra un carro repartidor de gas. La policía aprendió a un abogado que contactó a una menor de edad por las redes sociales y le ofreció una considerable cantidad de dinero por trabajos sexuales. A través de las redes sociales, un abogado le ofreció a una menor de edad ganar entre 1.500 a 2.000 bolivianos a cambio de que ella se prostituyera. La menor denunció este extremo a la policía y en un operativo realizado por la División de Trata y Tráfico de Personas en la zona de Miraflores, se logró la aprehensión de esta persona, la cual ahora permanece en celdas policiales y será procesado por el delito de trata. Según investigaciones preliminares, no sería la única menor a la cual contactó esta persona, por lo que se teme puedan existir otras víctimas. El lunes se va a leer la sentencia íntegra contra el médico Jerry Fernández y dos acusadas por el caso del bebé Alexander. El tribunal décimo de sentencia... La fuerza de lucha contra el crimen capturó a una pareja de falsos policías. A raíz de la denuncia de un ciudadano colombiano... Las víctimas de estafa y robo de este falso policía detenido anoche se han presentado ante la Policía Anticrimen de La Paz. Víctima de robo por un policía mentiroso... Rusia aprueba su misil balístico intercontinental Satán-2. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un video que muestra el lanzamiento de su nuevo misil balístico intercontinental desde el norte del país. El misil fue una de varias armas rusas presentadas por el presidente Vladimir Putin en su discurso sobre el estado de la nación a principios de marzo. Se dice que el RS-28 Sarmat es capaz de transportar hasta 10 o 15 ojivas nucleares y volar a velocidad supersónica. La agencia de noticias estatal rusa TASS asegura que el misil Sarmat comenzará a producirse a gran escala en el año 2020... ...y debería entrar en funcionamiento al año siguiente. La modernización del arsenal ruso costará 282 mil millones de euros, según Sputnik News. Arranca la campaña electoral para las elecciones presidenciales en México. Tres candidatos se destacan en los sondeos de intención de voto. En cabeza de los sondeos Andrés Manuel López, obrador del partido político Morena, seguido del expresidente de PAN, Rafael Anaya. Y a este le va pisando los talones el candidato del PRI, José Antonio Meade. Con cerca de 128 millones de habitantes, México se juega mucho en estos comicios. El futuro presidente del país se encontrará con muchos frentes abiertos. Deberá lidiar con las políticas hostiles de la administración Trump, mejorar la lucha contra la pobreza... ...y reducir unos índices de violencia insoportables. El año pasado fueron asesinadas 29 mil 168 personas, la cifra más alta jamás alcanzada desde que se publican datos oficiales en México. Nueve palestinos murieron y miles resultaron heridos este viernes en la Franja de Gaza en la denominada Marcha del Retorno. Decenas de miles de personas han acudido a la Gran Marcha del Retorno por el llamado Día de la Tierra... ...en el que se conmemora la muerte de seis árabes israelíes en 1976 durante las manifestaciones contra la confiscación de tierras por Israel. Según las fuerzas israelíes, miles de palestinos lanzaron piedras y bombas incendiarias en la valla de seguridad... ...por lo que respondieron con medidas de dispersión. A primera hora de la mañana y antes de comenzar las marchas, el ejército israelí mató a un campesino palestino que, según testigos, recogía la cosecha de sus tierras. Las otras víctimas mortales fueron alcanzadas por los disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en confrontaciones violentas. Iniciaron los funerales de la muerte de 68 detenidos después de un incendio en una comisaría en el estado de Carabobo, en Venezuela. Deportes Cientos de fanáticos de Los Ángeles Galaxy le dieron la bienvenida el jueves al futbolista sueco Zlatán Ibrambo Jovic. El sábado y el pejerrey son los pescados para esta fiesta. Han incrementado sus precios. Antes la libra de pejerrey estaba en 25 bolivianos, ahora están 40 bolivianos. Este fue el panorama en el mercado del pescado en la zona del cementerio. La tradición de preparar los 12 platos de este Viernes Santo, lamentablemente es una costumbre que se va perdiendo. Debido a la economía, muchas familias están dejando de lado la costumbre de preparar los 12 platos en Viernes Santo. En la Santa Basílica Catedral de Potosí se ha rememorado la acción en la que Jesús compartió pan y vino con sus 12 discípulos. En la Santa Basílica Catedral se desolvió la solemne misa de la cena del Señor y el... Ha sido instalada una réplica de la iglesia antigua de las catacumbas en la ciudad de Potosí. Tuvo lugar en el templo Nuestra Señora de la Merced. Italia y el Vaticano viven una Semana Santa en medio de altos niveles de seguridad. Italia vive una Semana Santa blindada por la alerta terrorista. A continuación le vamos a mostrar a un grupo de penitentes filipinos que participa en la celebración de Semana Santa en la ciudad de San Bernardino. Se hicieron crucificar con clavos durante la tradicional representación de la pasión y muerte de Jesucristo. Esta tradición se lleva adelante por muchas décadas en este país asiático. Aunque la autoflagelación no está aceptada por la iglesia católica, los fieles penitentes realizan los actos para, según ellos, pagar sus pecados. La capital del estado de las iglesias abrieron sus puertas hasta la medianoche. Esto ha pasado en Sucre. Las tradiciones aún se conservan en la capital del estado. Sociedad Rehabilitaron la plataforma de la avenida litoral en La Paz. Las intensas lluvias provocaron que la mitad de la plataforma se derrumbara. Poetas de Latinoamérica se han reunido hoy en la capital del estado en el Festival Internacional Poetas del Sur. Humedecí entonces dulcemente. Las imágenes que usted acaba de ver daban cuenta de un operativo que se ha realizado en Santa Cruz de la Sierra en el que han desarticulado a una banda que traficaba armas. Y no se descartan nexos entre esta organización y la que operó en el asalto al camión de Brinks, que está, al parecer, directamente relacionada con el PCC. Es más, la hipótesis que se manejan, que manejan las autoridades, es que el dinero que supuestamente fue quemado, estamos hablando de 1,3 millones de bolivianos, ha sido en realidad utilizado para la compra de este armamento recientemente encontrado. El ministro Carlos Romero. Por su atención, muchísimas gracias. Más información en la tercera edición de ATV Noticias. Gracias, buenas tardes.